...con el no me jodas por esta alineación política que dice que supo tener el gobierno frente a amplio, que dice Bustillo, ¿no? Que él dijo, le importa ser canciller, le importa un carajo, fue lo que dijo Mujico. Vamos a hablar de otros temas porque el gobierno nacional y departamental, empresas y trabajadores discuten una serie de medidas, una reestructura del sistema de transporte en nuestro país para evitar la quiebra, supone adelantos millonarios de subsidios, una nueva paramétrica que implica prácticamente cero ganancias para las empresas en lo que resta del año. El presidente Luis Lacalle Pou mostró esta preocupación por este tema el pasado sábado ante la saturación del servicio de transporte público en horas pico, dijo que la solución tiene que ser agregar más unidades y el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, quien estuvo con nosotros la semana pasada, confirmó que se va a aumentar un 85% las frecuencias a partir de la próxima semana. Vamos al móvil a hablar con Julio Spinetti, secretario general de la UNOD. Buenos días, gracias por atendernos, Julio. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Julio, ¿cómo reciben esta decisión, entonces, de aumentar las frecuencias? Bueno, sí, hoy en día el tema de la pandemia es algo que los uruguayos estamos un poco medio asustados con todo esto, ¿no? Sabemos que realmente en el transporte no se está respetando la distancia, en las horas pico viene mucha gente parada, es decir, no se respeta. Mismo ya el Ministerio de Transporte sacó un comunicado de que si un pasajero no tiene tapabocas, el chofer es multado, cosa que para nosotros es totalmente erróneo. Nosotros no podemos andar... Se van a entregar ahora, ¿no? Van a tener para entregarle a aquel que suba sin tapabocas. Sí, sí, sí. Nosotros los trabajadores, del primer momento de la pandemia, dijimos a las autoridades municipales, a todas las empresas, que con tapabocas, todas sin tapabocas, nada. Algunas de las empresas no estuvieron de acuerdo con nosotros. Y nosotros, los trabajadores, siempre estuvimos de acuerdo en que los compañeros trabajadores del transporte tuvieran los tapabocas y los implementos necesarios para trabajar en el transporte. Todos sabemos que en el transporte se transporta... Todo virus que haya en la parada lo transporta, se sube al ónibus. Y para los trabajadores es un peligro no tener protección. En cuanto a la pandemia que estamos viviendo. Está claro que si sube un pasajero con tapabocas, el trabajador del transporte no le va a decir, si no tenés tapabocas no te voy a llevar. Nosotros no somos policías. No podemos andar de atrás de la gente diciéndole que tiene que usar tapabocas. Eso tiene que ser una resolución municipal, una resolución ministerial, cosa que los trabajadores no tengamos problemas con los pasajeros. Porque se puede surgir un problema con algún pasajero que realmente no tenga tapabocas. ¿Ya han tenido algún problema con algún pasajero? Sí, 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 hemos tenido, sí. ¿Cómo no? Sí, hemos tenido, sí. Pero se han solucionado los problemas. Pero los trabajadores hemos tenido sí problemas con pasajeros que no tienen tapabocas. Pero si se lo obliga a poner tapabocas. Bueno, Spinetti, buen día. Si un pasajero sube sin dinero y pretende viajar sin pagar, le van a decir que se baje, ¿no? Hay casos y casos. Hay casos y casos. Hay casos que si subís de viva un ónibus y no tenés dinero, claro que te van a bajar. Pero realmente hay casos que vos ves a la persona que si subís sin dinero, el trabajador del transporte la lleva porque realmente necesita viajar para ir a trabajar, o pues yo qué sé, ese día cobra el vale. Son cosas distintas, son cosas distintas. Bueno, le hago la analogía porque también podría haber casos y casos con respecto al tapabocas. Por ejemplo, una persona se lo olvidó y ustedes tienen ahí para prestarle uno y la persona lo acepta porque se lo olvidó, pero puede haber otro que realmente no le importa nada y no quiere viajar. Es decir, me refiero a que ustedes ejercen la autoridad en algunos casos sobre el precio, sobre pagar el boleto, podrían ejercerla también sobre el tapabocas. Sí, sí, lógico, pero nosotros vendemos boletos. Nosotros vendemos boletos. El tema es que la población tiene que generar un poquito conciencia de que realmente tiene que subir con tapabocas. Tapabocas tienen que ser obligatorios, tenerlo en el bolso, en la cartera, lo tiene que tener todo el pasajero. Nosotros creemos que no podemos andarnos peleando con los pasajeros porque no lleva tapabocas. Pero una resolución de parte de la Intendencia va a resolver el tema. ¿Quién es el que tiene que controlar que eso efectivamente se cumpla? Y lo que tiene que controlar son los entes regulatorios, el Ministerio de Transporte por un lado, la Intendencia por otro, porque nosotros los trabajadores no podemos andar controlando a la gente ni peleando con los pasajeros. Pero nosotros tenemos que decirle, sí, tiene que usar tapabocas, le podemos, y si le dicen, no lo tengo. Si no lo proveen las propias empresas que tengan tapabocas ahí arriba de los coches, los trabajadores no van a mandar comprando tapabocas. Eso tiene que resolverlo las empresas. Acá hubo empresarios que salieron a entregar tapabocas y entregaron un día tapabocas y después no entregaron más. Después que nos dieron la razón a nosotros los trabajadores que realmente precisamos el tapabocas. Porque fue lo que planteamos el primer momento desde que salió, se instaló la pandemia en el país, en la Intendencia Municipal de Montevideo, los directores municipales de tránsito, conjuntamente con los directivos de las empresas, nosotros los trabajadores les propusimos tapabocas, sí, con el tapabocas todo, sin el tapabocas nada. Y algunos tuvieron desacuerdo con eso. Pero fue realmente impulso por los trabajadores. Bien. Espinete, usted recién mencionaba a los empresarios. ¿Cuál es la situación con la crisis del transporte? ¿Cómo vienen las negociaciones? ¿Y cuál es la postura que tienen los trabajadores en todo el conflicto? Bueno, claro, nosotros tenemos problemas en todo el país. En todo el país. Vimos el viernes pasado, venimos de una asamblea, un paro con una asamblea, cortamos tres cruces. Porque realmente se les fue la mano a algunos de los empresarios. ¿En qué sentido? Con el recorte salarial que tuvieron los trabajadores. ¿De qué porcentaje fue el recorte salarial? Un 30% le recortaron el salario a los trabajadores. Resulta que los trabajadores fueron a cobrar y se encontraron que les faltaba un pedazo de plata. ¿No les habían avisado? No, 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 nunca le avisaron. ¿Y cuál fue la explicación? Nunca le avisaron a los trabajadores. Ninguna explicación, ninguna explicación. Por eso los trabajadores están en conflicto. No le dio ninguna explicación a los trabajadores, los empresarios y los trabajadores tuvieron que ir al conflicto. Pero esto va a seguir así, hay una rebaja de un 30%. No, 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 esto no puede haber una rebaja. No, no, pero por eso pregunto. Al trabajador no se puede perder esa ley. No, exacto. Pero, digo, ¿pudieron hablar con alguien que les diera esa explicación? Por eso, porque se dieron esa necesidad. O sea, que les dijeran si era por un mes o hasta que se terminara la emergencia, ¿qué fue lo que les explicaron algo? No, no les explicaron nada, no les explicaron nada. Ellos tomaron la decisión de sacarle un pedazo de salario a los trabajadores y los trabajadores, está claro, fueron a pelear por su derecho adquirido. ¿Están trabajando menos horas esos trabajadores? Los trabajadores están en huelga. No, bueno. Los trabajadores sí están todos en huelga. Antes de esta medida, digo. Sí, 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 lógico, lógico. No, no, los trabajadores estaban trabajando normal. Ah. Pero después de todo esto que pasó por parte de la patronal, los trabajadores tuvieron que salir a defenderse, conjuntamente con todos los compañeros de la UNO. Hicimos la asamblea en Tres Cruces, denunciamos públicamente los hechos que habían hecho las patronales. Y bueno, esperemos que se llegue a una solución, porque realmente la gente está quedando a pata. Los coches que salen de San José no entran por libertad. Ayer quedaron 40 pasajeros tirados en libertad, porque realmente están poniendo coches contratados y no respetan las medidas sindicales que los trabajadores tomaron. Están poniendo coches contratados para suplir el transporte que está en huelga en este momento. Claro, claro. Ayer, por ejemplo, porque los compañeros de cita me comunicaron que los coches directos que salían de San José a libertad no entraban. Y la gente quedaba pata. Quedaba sin coche, no tenía cómo trasladarse hasta Montevideo. Y los compañeros denunciaron eso públicamente. ¿Y qué medidas piensan tomar a partir de ahora, entonces? Y bueno, la UNO se formó una comisión de seguimiento que realmente es la que está negociando conjuntamente con la patronal en el Ministerio de Trabajo. Y esperemos que se llegue a una solución. Los trabajadores no podemos agarrar del transporte, no podemos agarrar de reina a la población, que la población realmente es la que precisa el transporte para trasladarse, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y la medida que tenemos los trabajadores, medida de paro y cortando servicios, y lo que menos queremos nosotros es afectarle a la población esta medida antihispática, que para ellos siempre fue así, una medida de los trabajadores del transporte que es antihispática, que nosotros sabemos. El transporte no es una fábrica que se ocupa y queda parada, el transporte transporta y traslada a la población. Y está claro que si hay una medida que tienen que tomar los trabajadores, lamentablemente jodemos a la población, porque es la población la que precisa el transporte. ¿El conflicto está centrado en la empresa Cita o en alguna otra empresa? No, en Turil también, en Turil tuvieron problemas también, los compañeros de Turil también están con problemas, la empresa está poniendo coches contratados también, y así se va a generar en otras empresas. Nosotros lo que queremos que sí, que se llegue a una solución, que se llegue a una solución, lo que menos queremos es hacer conflicto, y más en este momento donde estamos los trabajadores. Somos 7.500 trabajadores que estamos en el seguro de paro en todo el país, y bueno, realmente queremos una solución. Aparte, si ya hay medidas que después del 3 de agosto se van a ir implementando más servicios, se van a ir agrandando los circuitos de trabajo en el transporte, y esperemos que los compañeros que estemos en el seguro empecemos a regresar a la empresa, al trabajo. Bien. Julio, por último, mucho se ha hablado de esta crisis que ya en realidad estaba antes de la pandemia en el transporte, ¿cuáles podrían ser las soluciones? ¿Cuáles serían las soluciones para el Secretariado General de la UNOT? Bueno, nosotros le hemos planteado soluciones a las empresas, a los centros reguladores, que realmente eliminando obras extras, por ejemplo, en el sistema de transporte, trabajando 24 jornales, no 25, 26 y 27, sino obligatorio para todos los trabajadores 24, rotando en el seguro de paro, rotando, alargando también más el periodo de seguro de paro, es decir, que nosotros estamos dispuestos a continuar en el seguro de paro por más tiempo. El 6,5% del correctivo de septiembre, que lo tenemos que cobrar en septiembre, partirlo en cuatro pedazos, terminarlo cobrar en el año 22, y está claro que la está... Bien, se cortó el audio. Bien, no lo podemos retomar. Le agradecemos muchísimo a Julio Espinetti, y bueno, ahí eran algunas de las ideas entonces que manejaba el Secretario General de la UNOT con respecto a la crisis que está viviendo el transporte público en nuestro país. Hablemos ahora sobre el Congreso...